Crucificados y llevados en carretillas desde la ciudad de Luque hasta la capital paraguaya de Asunción, seis personas, entre choferes y sindicalistas, se dirigen hasta el Viceministerio de Trabajo para pedir una solución a su conflicto laboral. Nueve personas permanecen con las manos clavadas a cruces de madera, extendidas en el suelo, a manera de protesta frente a la compañía Vanguardia S.A., que despidió a ocho trabajadores para reestructurar la empresa, pero que fue en represalia, según los trabajadores, por intentar crear un sindicato. 47 días de huelga, pero de crucifixión 30 días. Esa es la situación hoy en día que estamos atravesando acá en la empresa y estamos a 47 días de huelga y siempre se ha demostrado en forma pacífica nuestro reclamo. De los nueve crucificados, ocho hombres y una mujer, algunos son los propios despedidos y otros son compañeros del sindicato que intentaban formar. Seis son los que hoy en carretas de madera se dirigen a la capital. Y estamos aquí reclamando nuestros derechos. Lastimosamente teníamos que tomar estas medidas tan drásticas para hacernos escuchar. Otros cuatro trabajadores que también fueron despedidos y optaron hace un mes por declararse en huelga de hambre, acudirán hasta la sede del Viceministerio en vehículos, debido a su estado de salud. Los choferes de la línea 30 reclaman la reposición de ocho compañeros despedidos por querer afiliarse al sindicato para denunciar las condiciones de trabajo de la empresa, que obliga a los empleados a jornadas de más de 12 horas. Hoy está prevista una reunión entre representantes del sindicato de choferes de la línea 30, que une a Asunción con la aledaña ciudad de Luque, con portavoces de la empresa y del gobierno.